No hace mucho tiempo, cuando el internet no era muy común, y la única manera de saber sobre nuestros videojuegos favoritos era a través de televisión y revistas. Y aún así, no era tan común que la televisión estuviera llena de este tipo de contenidos, así que todos nos llegamos a emocionar cuando llegábamos a ver algo referente a los videojuegos en televisión. Así que vamos a revivir la nostalgia de muchos jugadores, mostrándote algunos comerciales que tal vez viste cuando niño. The Legend of Zelda Ocarina of Time. Si de por sí ver algo sobre un videojuego en televisión ya era algo épico, ahora imagínate acompañado de la épica voz de Carlos II Bravo, la persona que da voz a Piccolo, Woody, James Bond, entre muchos otros. Comercial que tal vez viste en el lejano 1998. Un comercial bastante bueno para un juego que es más que bueno. Un comercial que seguramente te dejó sin palabras. Tendrás el coraje. Tendrás la sabiduría. Tendrás el ingenio. Y lo más importante, encontrarás las piedras. ¿Estás listo para el reto? Donkey Kong Country. Cuando el Super Nintendo llegó a México, empezó la demanda por más información acerca de su gran catálogo de videojuegos. Estos poco a poco estaban siendo más accesibles para todo público. Y este comercial nos presentaba a nuestros dos protagonistas. Y no solo eso. Esos gráficos tan buenos para la época hicieron que a más de uno se interesara por este título. Un comercial bastante recordado en México por muchos jugadores. Sonic Adventure 2 Sonic Adventure 2 Si bien para este punto de la historia nuestro amigo ya contaba con algo de fama, este juego solo aumentó su popularidad y cariño. Un juego muy recordado por sus misiones y retos. La voz del buen Carlos II está de nuevo presente. Un comercial muy original y divertido. Ok, eres un erizo. Tienes superpoderes. Ahora hace bolita y rueda. Acción. Ahora, mi amor. ¿Quién es valiente? ¿Quién es miedo? ¡Ay, te pon atención! Quiero que pienses en las posibilidades que tienes aquí. Enfrente del papel, por favor. ¿Qué parte de velocidad supersónica no entiende? El erizo apropiado es difícil de encontrar. El nuevo Sonic Adventure 2 batalla con la modalidad extra para dos jugadores. Solo para Nintendo. GameCube. Lecidado es para todos. Siento haberte gritado. New Super Mario Bros. de Wii. En México la Wii hizo bastante ruido antes de su estreno. Y el comercial de uno de sus primeros juegos no fue la excepción. Esta serie de comerciales formaron parte de la campaña con la plataforma creativa diciendo Wii queremos jugar. Mario Bros. Wii, ahora podemos jugar juntos con hasta cuatro jugadores a la misma vez. Disponible ya en español. Julio Regalado y la NES. Julio Regalado es un meme en la actual cultura mexicana. Pero si te decimos que este ilustre personaje hizo un comercial dando mención de dicha consola. Dando su precio. Esto antes de que se le quitara el cero. Julio Regalado es una oferta para ti. ¿Eh? ¿Qué Nintendo? Hmm. Lo que sí entiendo es que el Nintendo con pistola, controles, juegos y accesorios tiene un precio regalado. 397 mil pesos. El es Julio Regalado. ¿A quién la comentan? Link y Mirinda. El juego sensación a finales de los 90s era The Legend of Zelda. El comercial trata de un joven que quiere continuar el juego que está llevando a cabo en su Nintendo 64. Pero Link simplemente se sale de contexto para tomarse su respectivo refresco. Y a continuación, te vamos a presentar un compilado de varios comerciales de Nintendo junto con varios juegos. ¡Apréntate al más desafiante juego de Nintendo que jamás haya existido! ¡Listo! ¡Ajá, sale! Tú eres el protagonista. Con tu esfuerzo puedes ser el ganador. Corre, salta, más rápido, más alto. Pon en juego tu condición física. Obten tu tapete, el control y tres diferentes juegos. Tú puedes jugar. Solo con el poder de Nintendo. Exige la garantía y servicio exclusivo de ese hito. Nintendo, la gran diversión. Nintendo, el videojuego de mayor venta en el mundo. La leyenda de Zelda. Deportivos como Hockey Sobrelleno. La emoción de Hogan's Alley. Donkey Kong y Pro-Am. Tú puedes jugarlos. Exige la garantía y servicio exclusivo de ese hito. Nintendo, la gran diversión. Regresa Super Mario 2. Tú puedes ayudar. Un sueño en lugares con seres inimaginables. Super Mario 2, con más poder, más valiente, más astuco que nunca. Con Super Mario 2 vivirás momentos jamás soñados. Tú puedes jugar. Solo con el poder de Nintendo. Exige la garantía y servicio exclusivo de ese hito. Nintendo, la gran diversión. Rogers Torre. Turbo A. Estoy listo. Turbo B. Checado. Todo bajo control. Ok. Fuego rápido. Controla el vuelo libre con el poder de Nintendo. El vuelo de Nes Max y Joystick con el avanzado control de Nintendo. Tocar o rock and rollar. Exige la garantía y servicio exclusivo de ese hito. Nintendo, la gran diversión. Éntrale a la gran diversión de la Copa del Mundo. Estamos en la final del fútbol. Escogeré a los mejores jugadores. Condiciones de cancha y estrategia. Y haré la mejor selección del mundo. World Cup Soccer. Exige la garantía y servicio de ese hito. Nintendo, la gran diversión. Éntrale al gran mundo de Star Tropics. Rescataremos al Dr. Jones de sus secuestradores. Iremos en busca de pistas con el jefe y la hechicera de la isla C. Star Tropics. Exige la garantía y servicio de ese hito. Nintendo, la gran diversión. Éntrale al gran mundo de las Tortugas Ninja 2. Destruiremos a los más temibles criminales neoyorquinos y a sus secuaces. Que buscan apoderarse de la tierra. Tortugas Ninja 2. Exige la garantía y servicio de ese hito. Nintendo, la gran diversión. Éntrale al gran mundo de Super Mario 3. Venciendo peligros y obstáculos. Acabaremos con todos los enemigos del reino de los hongos. Y salvaremos a la princesa. Super Mario 3. Exige la garantía y servicio de ese hito. Nintendo, la gran diversión. ¡Diversión a la vista! Descubre nuevos mundos y grandes aventuras con Nintendo. Mega Man 2. Ninja Giden 2. Bases Loaded 1 y 2. Super Mario 3. Y un mar de títulos. Ponte buzo. Fíjate que sea Nintendo que tenga el sello de garantía y servicio de hito. Nintendo, la gran diversión. Nunca la tecnología había llegado tan lejos. Ahora puedes tener todo el poder y la diversión de Nintendo en tus manos. Nuevo Game Boy. Game Boy de Nintendo va contigo. Es estéreo, portátil. Diviértete en grande con su extraordinaria variedad de juegos. A través de su sistema de videocampe, conéctate a una electricizante confrontación y fulmina a tu oponente. Game Boy es el Nintendo. Con la garantía y servicio de ese hito. Game Boy, la gran diversión. Y bien, aquí acaba la lista. Cuéntanos, ¿cuál de estos comerciales recuerdas? ¿O nos faltó algún comercial muy emblemático? Esperamos tu aporte en la comunidad de aquí abajo en los comentarios. Sin nada más que decir, el equipo de Counter Geek se despide y esperamos verte de vuelta en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!